¿Y qué onda? Estás a punto de ver el octavo y penúltimo video de los padres de la iglesia. Hoy estaremos hablando acerca de San Jerónimo. Entonces, lo he dicho varias veces ya a estas alturas, después de ocho videos es repetitivo, pero la verdad es que conforme lo voy preparando, estoy pensando, no voy a explicar cosas que ya expliqué en otros videos. Entonces, si quieres escucharlo, adelante. Pero si quieres tener mejor contexto, puedes aventarte toda la serie o mínimo ver los últimos cuantos videos para poder tener una mejor noción de lo que estamos hablando. Entonces, disfruta este video de San Jerónimo. Cuando elegí las ocho personas de las cuales iba a hablar, siete de ellos estaba totalmente convencido. Sus historias de tiempo atrás ya me habían emocionado. Sin embargo, había la octava persona que estaba indeciso entre San Jerónimo y alguien que se llama Leo el Grande o el Papa Leo. Y la verdad es que el Papa Leo tiene una vida muchísimo más interesante. Sin embargo, Jerónimo tiene algo. Le llamo Jerónimo en el título, dice San Jerónimo. Lo expliqué en algún momento que yo no suelo decir San y luego el nombre de la persona. Simplemente soy protestante y no es parte de mi cultura, pero tampoco soy en contra de ello. Entonces, los demás personajes normalmente se dicen el nombre de la persona y después de dónde son. Pero San Jerónimo es mayormente conocido únicamente como San Jerónimo. Entonces, para facilidad de encontrar ese video, San Jerónimo. San Jerónimo no empezó ningún movimiento. No fue un mártir. No se peleaba con emperadores. Tuve una vida muchísimo más tranquila que cualquiera de las otras personas que hemos hablado. Pero como ya dije, la influencia de San Jerónimo es gigante. Si entrevistara a 100 mexicanos y les pidiera que me dijeran alguna figura de la historia de la iglesia, de los primeros 500 años de la historia, no sé cuántos podrían dar una respuesta. Creo que algunos podrían decir San Agustín. San Agustín, por mucho, es el más famoso. Pero estaba pensando, ¿quién sería el segundo? Y quizás San Jerónimo sería el segundo más conocido de la historia de la iglesia, mínimo de los primeros 500 años. ¿Y por qué es tan conocido? Porque él tradujo la Biblia y su versión de la Biblia se llama la Vulgata Latina. Es la Biblia oficial de la iglesia romana católica hasta el día de hoy. Entonces, aunque han habido muchas más traducciones, la iglesia católica únicamente ve la Vulgata Latina como su versión oficial. 1,600 años después de que se produjo esta obra sigue siendo, no solamente una referencia, sigue siendo el estándar para la iglesia católica. Jerónimo no creció en una familia cristiana, pero sí una familia académica. Entonces, invirtieron mucho en sus estudios, en su preparación y eso le llevó a ir de adolescente a Roma solo a empezar sus estudios universitarios. Una vez más, él no era cristiano y en Roma, como en cualquier lugar, había una cultura de universitarios promiscuos, sexualmente activos, sexualmente experimentales. Entonces, llegó Jerónimo y entró a esa cultura al 100. El principio de su vida fuera del hogar fue una vida de desenfreno absoluto. Y aunque esa era la cultura con los jóvenes universitarios, ya la cultura en Roma estaba cambiando. Tiempo atrás, Roma era conocida como un lugar donde había muchísima prostitución, donde habían relaciones sexuales entre amos y sus esclavas sin ninguna repercusión o sin que fuera mal visto. Incluso relaciones homosexuales eran semicomunes en la ciudad de Roma. Pero para ese entonces ya había sido tan cristianizado el imperio romano que esas cosas no eran bien vistas. Entonces, inclusive Jerónimo, siendo una persona joven, que no era cristiana, sentía cierto cargo de conciencia. Entonces, lo que hacía es que él iba a las criptas de los cristianos, a las tumbas de los cristianos, las famosas catacumbas. Iba ahí para asustarse, porque él ya no quería vivir así y él sentía que si veían los esqueletos de los cristianos muertos, que eso le iba a asustar y le iba a dar una noción del infierno y que eso iba a ser lo que le iba a ayudar a convertirse. Quién sabe si eso fue lo que le ayudó a convertirse, pero a través de una amistad, él se hizo cristiano. Y al hacerse cristiano, cuando se convierte San Jerónimo, al poco tiempo Atanasio publica su libro de Antonio el Grande. Vamos a hablar de Atanasio, de Antonio el Grande, y también publiqué su libro. Si quieres verlo, también está ahí disponible. Y La vida de San Antonio Abad es el libro más popular del cuarto siglo. Entonces San Jerónimo lo leyó y le impactó muchísimo la decisión de Antonio de irse al desierto. Entonces él decide adaptar y adoptar la vida ascética y monástica. Entonces él decide irse a Antioquía y ahí empieza a vivir en el desierto por tres años. Ahora, mucho de lo que se sabe de Jerónimo es de las cartas que le escribe a otras personas. Y algo que es muy notorio en Jerónimo es que él exagera muchísimo. Y que él se echa palmaditas en la espalda, él eleva sus logros. Entonces hay muchas personas que creen que ese tiempo monástico o ascético de San Jerónimo era más como una especie de retiro, donde estaba aprendiendo griego y hebreo. Recuérdate, él vivía en Roma, en Roma se hablaba latín. Entonces aprendiendo esos idiomas que más adelante le iba a ayudar muchísimo con sus traducciones y sus comentarios. Pero quién sabe, a lo mejor sí era un dedicado ascético. Definitivamente, en toda su correspondencia, él se pintaba como la reencarnación de Antonio de Abad. Pero no hay un consenso entre los historiadores si realmente fue así. Pero él, en sus escritos, el resto de su vida va a poner la vida ascética como el estándar, como el mejor tipo de vida. Es la vida que se está privando de los placeres. Él, como Atanasio, también escribió un libro que se llama La vida de Pablo de Tebas. Entonces, Pablo de Tebas fue el ermitaño que disipuló a Antonio. Entonces, también Jerónimo escribió una biografía, quizá un poco compitiendo con la biografía que Atanasio había escrito. Entonces, Jerónimo, como ya dije, era una persona extremadamente arrogante y prepotente. Y eso lo llevó a tener muchísimos amigos, muchísimos pleitos. Pero también se usaba para sana doctrina. Como en las últimas cuatro personas que hemos mencionado en esa serie, Jerónimo era un oponente fuertísimo del arianismo. Y escribió muchísimo en contra del arianismo. También había una fuente que se popularizó cuando él estaba vivo. Él y Agustín son contemporáneos. Agustín es unos cuantos años más joven, pero se escribían, eran conocidos. Y los dos, tanto Jerónimo como Agustín, pelearon en contra de la teología de un hombre llamado Pelagio. Pelagio decía que la salvación era un trabajo en conjunto entre la gracia divina y el esfuerzo humano. Y escribían mucho para refutar eso que decían. Y por ende los de la reforma protestante utilizaron muchísimo los escritos de Jerónimo y Agustín. Porque veían la iglesia católica enseñando de cierta forma que la gracia y obras. Y los reformadores querían enfocarse únicamente en la gracia. Entonces utilizaron muchísimo los escritos de Jerónimo y de Agustín. Y qué bueno que lo menciono en ese video porque Agustín tiene una autobiografía larga. Hay muchísima información que tenemos de Agustín. Entonces quizá no podría haber tocado ese dato de sus pleitos con Pelagio en el video de Agustín. Entonces aquí está en el video de Jerónimo. También es chistoso. Como dije, que Jerónimo tenía la fama de vivir desenfrenadamente sexualmente antes de ser cristiano. Y después de convertirse se va al otro extremo en sus escritos. Donde él habla violentamente. Y violentamente es una buena palabra. Violentamente en contra del sexo. Y prácticamente diciendo que el sexo demerita tu cuerpo. Que si realmente quieres ser un cristiano fiel debes de vivir en abstinencia. Que las mejores personas son las vírgenes y los vírgenes. Que si quieres ser un sacerdote necesitas tomar un voto de celibato. Y en gran parte por la demencia de Jerónimo fue que la iglesia católica adoptó eso. Que para ser sacerdote necesitabas tener un voto de celibato. Él estaba obsesionado con este tema. Y en la mayoría de sus cartas que escribe. Escribe para condenar el sexo. Y no solamente el sexo prematrimonial o el adulterio. Sino el sexo en general. Al estar escribiendo de esto. Hubo muchas mujeres. Particularmente mujeres que eran viudas y ricas. Que se les hacía atractivas las enseñanzas de Jerónimo. Entonces empezó a tener muchísimo seguimiento de esas mujeres. Donde él les escribía acerca de la importancia de la abstinencia. Y de la importancia de vivir totalmente dedicada a Dios. Y de la necesidad de evadir cualquier tentación sexual que podrías llegar a tener. Y el 40% de su correspondencia. De la correspondencia que tenemos de Jerónimo. Eran con estas personas. De estas mujeres viudas que él disipulaba. Eso, lo voy a hablar en un segundo. Le llevó a tener cierta crítica. Porque las frecuentaba muchísimo. Y en particular. Había. Una mujer que era muy cercana a él. Llamado Paola. Entonces. Él estuvo en Antioquía. Y regresó a Roma. Porque el Papa Damaso. Le contrató como su secretario personal. Entonces. Estando en Roma. Empezó a rodearse de toda la élite romana. Y empezó a ser aún más conocido. Pero. Era una persona. Que le caía gordo a la gente. Que la gente no lo quería. Pero. Era muy bueno en su trabajo. Entonces. Damaso lo mantenía cerca. Pero cuando murió Damaso. Su popularidad cayó aún más. Entonces. Dentro de estas mujeres ricas. Que eran patrocinadoras de Jerónimo. Y eran discípulas muy cercanas de él. La principal. Era una de las mujeres más conocidas de Roma. Llamada Paola. Y Jerónimo la animó. A vivir una vida ascética. Viviendo en Roma. Ella. Se. Prácticamente. Se. Encerró en su mansión romana. Y. Únicamente. Comía una vez al día. Casi no comía nada. Y. Y tenía estas prácticas rigurosas. Que tenían en el desierto. Pero adentro de la ciudad. Y a los pocos meses. Que la mamá emplea esto. No solamente para ella. Sino para sus hijas. La hija de Paola muere. Y la hija de Paola. Era una mujer. Una adolescente. No sé la verdad que edad tenía. Pero era una persona. Muy carismática. Y muy querida en Roma. Entonces. Cuando ella muere. Todo el mundo se enoja con Jerónimo. Porque hacen la. La correlación. Al parecer murió de alguna especie. De. De malnutrición. O desnutrición. Entonces. La gente se enoja con Jerónimo. Y Jerónimo. Jerónimo se enoja con la gente. Y les dice. Hey. ¿Por qué se enojan conmigo? Deberían de estar celebrando. El hecho que esta muchacha. Murió una muerte tan noble. Y heroica. No hombre. Cuando tuvo esa postura. Poco empática. Ante la muerte de esta. Mujer. Tuvo que huir de la ciudad. Ya no era bienvenido ahí. La gente no lo querían. Entonces decidió. Regresar a Palestina. Y. Este. Y. ¿Quién fue con él? Paola. Su patrocinadora. Y esa viuda que era tan cercana a él. Viajó con él. E hicieron un peregrinaje de. Roma. Hasta Jerusalén. Parando a todas las zonas arqueológicas. Importantes para el cristianismo. Ahora. Gracias a su correspondencia con mujeres. Gracias a que Paola viajó con él. Han habido muchos rumores. Habían muchos rumores en ese entonces. Y muchos rumores hasta la fecha. De que Jerónimo. Tenía relaciones sexuales. Quizá con Paola. Ahora. No hay ninguna evidencia de que Jerónimo. Tuvo relaciones sexuales. Con Paola. O con cualquier otra persona. Al contrario. Todos sus escritos son. El sexo es malo. El sexo contamina. El sexo te roba valor. Este. Pero es como sexo, 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 sexo. Y se ve un poco. Como medio obsesivo. Con el tema. Inclusive. El hecho que él escribía. Tanto en contra del sexo. Resultó ser una evidencia. Que las personas ven. Como una posibilidad. De que a lo mejor. Y el hecho que él caía gordo. Hizo que los rumores. Fueran hasta más fáciles de creer. Incluso Agustín le escribió a Jerónimo. Y le dijo. Ey. No te conviene andar viajando solo con. Bueno. Andar viajando con mujeres. No dudo que iban solos. Pero. No te conviene andar viajando con mujeres. Da mucho de qué hablar. Y San Jerónimo le contestó. La única razón que lo ves mal. Es porque eres un mal pensado. Así era San Jerónimo. No era uno que podía tomar una reprensión. Una reprensión. De la mejor forma. Entonces llegó a Belén. También Paola. Él construyó un monasterio con dinero de ella. Ella construyó un convento para mujeres. Y él vivió en Belén por 34 años. Y estando en Belén. Es cuando se enfocó en su erudición. Y en escribir. Hizo muchos libros basados en la teología de orígenes. Hizo comentarios bíblicos de prácticamente todos los libros de la Biblia. Hizo una continuación de la historia de la iglesia de Eusebio. Pero por mucho. Lo más importante. Y la razón que quería hablar de él. Es que él hizo la Vulgata Latina. ¿Qué es la Vulgata Latina? Es la traducción en latín. De el Nuevo y el Antiguo Testamento. Entonces. Cuando hablamos de la Biblia. En la Antigua tenemos que considerar tres idiomas. El hebreo original. Que era un hebreo antiguo que ya no se hablaba. Pero que los fariseos conocían. Y es parecido hoy en día en latín. La gente no habla latín. Pero la conocen por los escritos religiosos. De la misma forma. Hebreo antiguo ya no se hablaba comúnmente. Pero los eruditos conocían hebreo antiguo. Entonces era hebreo antiguo. Griego. Y latín. Ya lo he mencionado en varios videos. Pero ya empezaba a haber una separación. Entre el imperio del oeste y del este. En el este hablaban griego. En el oeste hablaban latín. Jerónimo hablaba latín. Todas las Biblias que usaba Jerónimo eran en latín. Pero esa era la situación. Las Biblias en latín eran traducciones del griego. No del hebreo. Hablando específicamente del Antiguo Testamento. Entonces eran traducciones de traducciones. Y uno diría. ¿Por qué? ¿Por qué no ir directamente al hebreo para hacer tus traducciones? Porque era un tema tabú. Lo explico. Aproximadamente 200 años antes de Cristo. El rey de Egipto. Contrató a 70 escribas hebreos. Para que hicieran una compilación de todos los manuscritos del Antiguo Testamento. Y que hicieran una traducción al griego. Esto es súper importante. No solamente en la historia cristiana. Sino también en la historia hebrea. Porque es cuando realmente se forma. O se empieza a formar. Como el canon del Antiguo Testamento. Aunque Josefo habla de fechas anteriores. Donde ya se había establecido un canon. Pero es en ese momento cuando se escribe esta traducción al griego. Donde se hace una traducción oficial. Del hebreo al griego. Entonces entre 70 escribas. Todos se pusieron a traducir. Y después de años de trabajar cada quien por su propia cuenta. El plan era unir los manuscritos y llegar a un consenso. Y oh vaya sorpresa. Nos dice la historia o leyenda. O como lo quieras ver. Que todas las traducciones concordaban perfectamente. Que entre 70 personas no hubo ningún error. Ahora yo soy cristiano. Y yo creo en lo sobrenatural. Entonces yo creo que Dios pudo haber orquestado esto. Para que hubiera habido una traducción así. Pero también se lee como algo legendario. Usado como para darle validez a esta traducción. Entonces sea cierto o no. Lo que importa es que los primeros cristianos y los judíos lo creían. Entonces para ellos se llamaba la septuigenta. La septuiginta perdón. La septuiginta era esa traducción de septu de 70 escribas. Era no solamente la traducción oficial. Pero los judíos y la iglesia lo veía también esa traducción como inspirada por Dios. No solamente los textos originales. Sino la septuaginta. Septuaginta. Sigo fallando con esa palabra. Septuaginta. Es igual de inspirada que el texto original. Entonces aunque ya estamos hablando del final del siglo IV. Todavía no había habido una traducción del hebreo al latín. Todo era una traducción de la septuaginta al latín. Entonces era una traducción de una traducción. Y las personas estaban de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque había un misticismo o una superstición hacia la septuaginta. Y también porque había racismo en contra de los judíos. Entonces decían ya tenemos nuestra versión. ¿Para qué volver a meternos al hebreo? O sea, eso es otra cultura. Eso es otra religión. No nos vamos a meter al hebreo. Ya tenemos una traducción en griego oficial. Prácticamente universalmente todos se opusieron a la traducción de Jerónimo de la Biblia hebrea al latín sin tomar en cuenta la septuaginta. Inclusive Agustín se opuso y criticó severamente la traducción. Prácticamente toda la vida de San Jerónimo él trabajó en su hebreo, en su griego. No sé si él tenía planes a futuro de hacerlo. Pero los últimos 30 años a prox de su vida fueron dedicados a perfeccionar eso para poder producir una versión de la Biblia en latín directamente del hebreo. Y en su vida lo odiaron por ello. Entonces fue fiel. Fue fiel aunque hubo oposición. Su traducción se convirtió en la versión oficial de la Biblia católica hasta la fecha. Y es el libro más impreso, más vendido, más leído de toda la historia humana. Es la traducción de Jerónimo. Y me pregunto. Jerónimo era un patán. Era un engredido. Era un orgulloso. Era un arrogante. Pero me pregunto si aún esas fallas de carácter Dios las usó para poder resistir toda la oposición que él tuvo para su traducción, para poder completarla. Incluso Martín Lutero, él tenía sentimientos encontrados de Jerónimo. Pero lo que sí decía es el precedente que estableció Jerónimo de ir al texto original y traducirlo a un lenguaje popular es algo que se tiene que hacer. Porque para los tiempos de Martín Lutero ya nadie hablaba latín, pero se siguió usando la Biblia en latín. Y Martín Lutero dijo, hey, cuando San Jerónimo escribió la Vulgata Latina, era en un lenguaje del pueblo. Y el pueblo necesita poder leer y entender la Biblia. Vulgata significa popular. Vulgata Latina, obviamente, el idioma en el cual fue escrito. Jerónimo se dedicó a escribir la Biblia de tal modo que fuera lo más precisa al original posible y lo más fácil de leer. Y esto resultó ser un regalo enorme para la iglesia, un regalo enorme para la iglesia medieval. Y un precedente muy padre de que hoy en día también necesitamos traducciones actuales, fáciles de entender, que sean fieles al texto. En su día nadie le mostró respeto, pero hoy en día seguimos respetando el trabajo y el esfuerzo que él hizo para poder producir esta traducción. Y como resultado, su legado nos acompaña hasta el día de hoy. Y que onda, gracias por haber escuchado esto o visto esto, dependiendo en qué plataforma estás. Oye, si estás allá en Spotify, podrías dejarme una reseñita. Ayuda mucho a que agarre tracción este canal. Y también si estás en YouTube, si puedes suscribirte, darle like. Es un parote. Dios te bendiga.